Por medio de un comunicado emitido, la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur dio a conocer que presentó un recurso extraordinario de revisión en el Consejo Municipal el pasado 22 de julio en contra del Plan de Ordenamiento Territorial, que según corresponde en derecho es el tipo de recurso aplicable a la situación actual del POT. El mismo fue recibido y trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos en el Consejo Municipal en la sesión del 23 de julio de 2024. Nos vimos en obligación de plantear este recurso legal ante la municipalidad a pesar del anuncio por medio de un video publicado en redes sociales por parte de algunos líderes del movimiento social en contra del POT, de forma conjunta con el alcalde Emanuel Ceciliano, donde informaron que detenían el proceso de implementación del POT, afirmando que el plan ya no iba. Sin embargo, no se firmó acuerdo para comprobar en qué consistió dicho acuerdo. Se precisa en el documento. La Cámara de Ganaderos cuestiona y manifiesta que el proceso continuó cuando presentaron este recurso, ya que la empresa Cipco Fundatec sigue vigente entregando avances y reclamando pagos. Según explican en el comunicado, este tipo de recursos se presentan cuando se dan razones de nulidad absoluta y al estudiar el proceso precisa que encontraron al menos cuatro posibles nulidades. Lo más grave es que le hagan creer al pueblo que el POT ya no va e ilegítimamente el alcalde y funcionarios administrativos extiendan su vigencia hasta diciembre, lo que sólo puede hacer el Consejo Municipal aparentemente es a espaldas del pueblo. Eso se comprueba fácilmente, al no existir ninguna acción administrativa efectiva que detenga el proceso formalmente, sino al contrario. Según las pruebas documentales al recurso presentado, extienden el mismo hasta diciembre a espaldas del mismo Consejo y el pueblo, agregan. La agrupación también menciona que la mayoría del pago al contrato del proceso del POP ya se efectuó y que el reclamo del saldo pendiente obliga a la municipalidad a efectuar algún proceso que devenga del interés público y las finanzas públicas. Consideran que en el proceso no puede quedarse impune y que se debe investigar ya que se deben establecer las responsabilidades por lo que indican fue el despilfarro de 250 millones de colones.